En los jardines del rey hay una herva encantada Toda mujer que acoge lo queda embarazada Mañana niña de San Juan, doña ausenta madrugada En los jardines del rey come una herva encantada Dalía a muy poco tiempo le recachaba la enagua Cuando iban para la misa su padre la repanaba Tú que tienes doña ausenta que te recachan en agua O tienes el mal del trope, o tú te encuentras brillando Ningú teña o mal de al trope, ningú mal contra preñada solo en maldas augas frías, bebidas de madrugada. Chamó que dos tiruchanos, dos más sabidos de España, un reparalle opuso, otro reparalle a cara. Os dos dicen que aún da, doñeus en desta preñada. Que os eixa que non os eixa, o rei que non sepa nada, que si el rey padre lo sabe, tengo la muerte jurada.